vaya miren así es como me levanto todos los días, ahí me quiere levantar el pajarito miren, 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 me quiere levantar el pajarito y esto es de todas las mañanas, miren, todas las mañanas me vienen a levantar, ahí viene, miren, miren ahí viene el pajarito, miren, ahí vienen, miren, todas las mañanas, ahí vienen 4 o 5 pajaritos a levantarme, levantate, levantate, calo, calo, don mauli, levántate, levántate, va para la otra ventana, miren, miren miren, allá está, miren, 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 como les encanta a ellos levantarme todas las mañanas cómo iba a tener esa otra dicha yo allá andan los pajaritos, miren, todos los pajaritos de aquí los miro yo todos los días a los pajaritos así que contarles de que, de que aunque no quiera, no quiera levantarme, es obligación levantarme porque ellos están siempre todas las mañanas vienen a las ventanitas a levantarlos, miren, miren qué belleza más grande la que Dios nos ha regalado, creen que no es lindísima, de preciosa, miren ahorita las voy a buscar más pajaritos, miren y contarles de que las avispitas, aquí están las avispitas, miren, ahí están, ellas no se van a ir de aquí y hasta miel les voy a traer es más, también les voy a traer es más, también les voy a traer para que se enviele más estos carritos, todo, todo, por todo, miren la luna, miren la luna ya está fuerte, miren, miren, miren miren, miren cómo va, miren la lunita, miren, 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 miren miren qué carácter el que están agarrando ya, ya no, ya cambiaron, solo tenía, la luna tiene como 4 o 5 meses, la Virginia tiene como 8, aquel día es hombre mayor pero miren qué, qué fuerte, se mira la luna ya, miren, yo le tuviera miedo en la noche, que no y vos, y vos Virginia, me has extrañado, me has extrañado, me has extrañado, me has extrañado, me has extrañado este es el levantar millo todas las mañanas, miren, ver al señor millo es como un levantar, un levantar para mí, por allá está ah, las gallinas han salido todas, ahorita las voy a ir a buscar, les han dado libre a ellos les han dado libre, tienen libertad hoy para hacer lo que quieran, quizás porque no está ni uno allí metido miren, vaya, este es como darles un buenos días a todos ustedes, es como darles un buen día vamos a ir a visitar las gallinas para que vean cómo se sienten ellas en libertad en libertad miren, miren la libertad de todas ellas, miren qué bonitas se miren ah, están las tremendas gallinotas también, miren, y gallotes, ve ahí andan, miren, 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 qué comerán, si no sé qué coman porque la verdad que no me hubiese gustado hacer gallo ni gallina miren, este chumpipipipipipipipipipipipipipipipi y están las patos gansos, miren, allá andan los patitos mirenlos miren miren así es que estos son los buenos días que yo les doy a toda mi linda gente gracias por ver mis vídeos gracias gracias muchas gracias un saludito a todos a todos verdad son muchos y yo sé que no se los puedo dar por nombre porque se me olvidan todos los nombres y un día los voy a recordar o lo voy a anotar y me va a salir mejor pero por aquí por aquí cantan los pajaritos y yo los quiero llevar a ustedes donde está el cantar de los pajaritos eso es lo que me motivó a hacer el vídeo ahorita en esta mañana del día jueves porque es jueves de mañana aquí y al nomás levantarme dije un día les voy a grabar los pajaritos y aquí los ando buscando de hecho son bastante los que andan vieran cuantos pajaritos pero les contarán donde a montones que vienen a todas las ventanas a veces pienso que las van a quebrar las ventanas pero vieran ustedes qué lindo es el cantar el caer de las hojas el caer de las hojas miren estos señores patos si no les gusta salirme en estos cuatro son de los más haragancitos que puede haber porque estos cuatro si no les gusta salir para nada pero quizás los voy a sacar yo para que salgan a disfrutar porque creo que le tienen miedo a los perritos vayan a disfrutar la naturaleza papitos miren sólo aquí quieren pasar metidas vamos vamos afuera vamos un ratito vamos fuera un ratito mamá vamos salgan a pasear no tengan miedo salgan a pasear salgan a pasear vamos 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 no se preocupen todo va a estar bien todo está bien yo lo voy a cuidar yo lo voy a cuidar que nadie les va a hacer nada el que los perritos les atormentan creo yo vamos a pasear vengan se van a muchos vamos a pasear vamos a pasear vamos a pasear vamos a pasear a qué libertad la que sentiste qué belleza vamos pues vamos pues no aquí allá es para ir a pasear a dónde está el monte para que picotea en algo vamos tal vez en un insecto agarra vamos venganche 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 vamos 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 a pasear vamos no tengas miedo ahí van y que estos patos y que son bien bien este quietos para caminar pero lo voy a llevar donde están nosotros para que sus amigos para que de ley tenga amistad el encierro les va a dar mucho estrés el encierro les puede dar muchas enfermedades no 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 las vamos a evitar vamos vamos yo no quiere llevar para allá para allá las quiere ver donde están todas sus amistades hagan amistades que no es bueno estar solo la gente tiene que estar con amistades no es bueno mira y vos todo blanquito ella ya vola ya estamos corta las alas ya vas a ver que andas apantallando a mí que andan volando vamos no es bueno estar solo miren aquellos patos gansos como andan ahí todos tienen derecho a salir a pasear va no para allá allá está el monte ve no 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 voles para allá y hijo el lule ya les voy a decir a las dinas que vuelan mucho entonces me lo voy a llevar para adentro porque estos estos van a volar el cerco no 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 a bueno entonces no quisieron para allá quieren para allá a esto que quieren su casa está bien está bien entonces mejor lo llevo para adentro miren Virginia váyase Virginia váyase Virginia Virginia miren como la vigéria Virginia si no estuviera yo se la come sos bien mala ya te conozco como ves a mi me ves a mi no te la queres comer vamos patito vamos para adentro pues vos no querés estar ahí vos no querés estar ahí con esa chusma vas vas adentro querías vas metas metas sale mejor que se metan vas metas usted también métase vas vaya metas se va metas ustedes no quisieron ir a la calle ahí van a aparecer de muchas cosas miren entre ellas dos platicando si yo no quería andar en la calle solo adentro quieren pasar miren encerradita va ahí no podemos hacer nada pero vengas a Virginia vengase no ande vigiando los patos los patos no son de comer para que usted tiene comida ya deja andarlos vigiando solo vigiando los patos quiere andar solo vigiando los patos eso no son para comer o es que ah si ya te entendí me dice miren miren si me voy yo para la calle vaya venga che venga che venga che miren miren como me está abrazando la Virginia aquí bueno que lindo día que Dios los ha regalado y aquí mostrándoles mi levantar natural como es así es mi levantar porque miren la carátula para que vean de que es mi levantar como es tal y como es y Dios los ha regalado un lindo día y yo les deseo un pero un lindísimo día a todos a todos por igual y que la pasen bien bonito todo el día que la pasen bien bonito y como saben pues los consejos que yo siempre doy para mí y quisiera que fueran para otros es es que hay que tratar la manera de llevarlos bien con con todo el mundo hay que poner de su parte y como les decía hay que poner de su parte uno no hay que ser negativo todos los días son lindos porque Dios los hace lindísimos el sol sale para todos la lluvia cae el aire que respiramos es de gratis no lo cobran y hemos amanecido en un día más y ha sido un día de gratis de gratis señores de gratis porque es de gratis porque mire como respiramos ese aire que ricura va los pulmones que Dios los dio para que respiremos y estemos tranquilos 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 con una belleza de vida algunos una mejor que otras pero así tiene que ser este mundo porque si fuera todo igual fuera aburrido así es que así es que así es lo que está en este mundo esta les enseño la naturaleza vaya como les dije yo ya había intentado con aquellos patitos pero se fueron a meter de regreso a la casa y nada podemos hacer así es que yo ya con este video me despido ya les enseñé los nuevos enterantes de la casa que allá están no se quisieron ir por algo será que están por algo ha de ser que están aquí en la casa y ya le dije yo a la dina de que estas avispas no las vamos a molestar es más les voy a traer miel para que hagan su casita o no sé para que ellos les guste más estar aquí porque así está la cosa muchas gracias por ver nuestros videos y Dios me los bendiga y chao chao adiós